Nos tiene información de este asalto realmente increíble. Vean ustedes a estos sujetos que se le acercan a este hombre. Lo acorralan en una esquina, pero quien está al costadito con chaleco parece ser un miembro de serenazgo. Hay dos, hay dos miembros de serenazgo que miran impávidos sin hacer absolutamente nada por defender a este hombre. ¿En qué parte de San Juan de Miraflores ha ocurrido esto, Marco? Cuéntanos. Frente al mercado Ciudad de Dios. Este pasaje se llama Máximo Abril. Y es aquí, como les comentaba, donde estaba sentado, apostado, descansando este sereno. Y justamente, si analizamos el video parte por parte, vemos que ahí hay otro sereno. Detrás de la moto. Justamente ahora están custodiando ahí en la esquina. Exactamente. Justamente ahí están custodiando y los uniformes son similares. Ya la municipalidad también se ha pronunciado que los ha separado. Pero ¿qué pasa? La víctima viene caminando por la vereda y se pone a conversar o cruza alguna palabra con el sereno. Luego de eso continúa su camino y es exactamente cruzando esta valla metálica en que es rodeado por estos tres delincuentes que vienen de la esquina. Vienen por la avenida Torres Paz y es acá donde lo desvalijan, lo apretan, cuando a menos de 15 pasos está el sereno exactamente sentado. O sea, no hubo ningún tipo de reacción, no tenía un pito de repente a la mano. Pero algo que revela la poca preparación que pueden estar recibiendo los serenos de este distrito. Yo lo lamento, pero es que es así. Se ve una inacción tremenda. Ahí hay uno, Marco. O sea, refieren que la municipalidad ya los separó. Sí, justamente le quiero consultar. Sí, pregúntale un poco, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Sí. Ustedes están acá dando seguridad. Tenemos jefatura, señor. Usted consulta con la jefatura. No quiere hablar. Usted consulta con la jefatura. ¿Por qué me habla así? Quiero conversar con ustedes nomás. Ustedes están garantizando, están garantizando, pero están garantizando la seguridad de la gente. Tenemos jefatura, señor. ¿Es correcto que están garantizando la seguridad? Eso le pregunto. Porque vemos que acá han puesto como una base, a veces como que los vemos en grupo. ¿Usted está hablando de lo que dice la otra prensa? ¿Qué es la otra prensa, señor? Bueno, yo puedo decir lo que he visto y lo que han comentado algunas personas también que están por acá. Este lugar, digamos que de alguna manera, ellos llegan a este punto, se sientan. Aparentemente es un lugar de coordinación para colocarse algunos trajes, como para fiscalizar. Porque estamos frente al mercado Ciudad de Dios. Hay bastante comercio informal en los alrededores. Marcos. Sin embargo, hemos podido apreciar que estaba acá una silla. Y si esta silla está acá, es porque alguien la usa. Y en el video se aprecia a esta persona sentada en esta silla. Nosotros, de verdad, nos sentimos de alguna manera insatisfechos. Porque si hay una persona que le están robando ahí, por último yo me paro, toco un pito, trato de hacer algo. No me quedo sentado, digamos, mirando lo que está pasando. Eso preocupa. ¿Por qué hubo esa reacción, digamos, no hubo una reacción? Sí, no hubo una reacción. No hubo una reacción. Y preocupa bastante, preocupa bastante porque uno mínimamente espera que el sereno te dé una mano. Te escucho, Pamela. Sí, Marco. En realidad tienes razón. Uno esperaría que alguien se quede congelado. Una persona común y corriente, ¿no? Porque efectivamente, pues, tiene todo el derecho de no intervenir porque teme por su vida. Pero un sereno, en teoría, es una persona que está entrenada, ¿no? Para actuar en situaciones como esta. Ahora, la pregunta es, ¿estos delincuentes actuaron armados? Porque, digamos, si tenían una pistola, ahí quizás los serenos se sintieron cortos de actuar porque ellos no tienen nada. Quizás Máximo subara y si es que la tenían en ese momento, ¿no? Bien, no hay mucha información sobre si es que esta persona estaba armada. La Municipalidad de San Juan de Miraflores emitió un comunicado refiriendo de que estos dos serenos habían sido separados y se está investigando lo que había ocurrido. Sin embargo, si yo veo que una persona tiene un cuchillo y me lo muestra, definitivamente genera temor. Y lo que hay que hacer en ese momento es alejarse, ¿no? Y en ese momento llamar, hacer un escándalo, lo que sea. Contando de alguna manera salvaguardar la seguridad. Sí, pero revisemos las imágenes, ¿no? Estos hombres, estos delincuentes, actúan en grupo, ¿no? Dos están de un lado y los otros dos caminan a ver si regresamos el video desde el inicio para poder tener el paso a paso. Ahí está, ¿no? Dos vienen incluso del lado donde están los serenos. Los otros dos estaban del lado de la baranda. Bolsiquean a la persona y... Pero no hay cuchillo, no hay absolutamente nada ahí. Lo que hay es que incluso uno de los serenos está cruzado de brazos y ni siquiera mira, ¿no? Se van y algo parece que este, uno de los delincuentes, el que va de buzo en la parte de adelante, algo le dice al que estaba del lado de la mototaxi. ¿No? Esa es la situación. Uno puede entender, ¿no?, que hay situaciones en donde no puedes hacer absolutamente nada. Hay un arma de por medio, conocemos la ferocidad de los delincuentes que arremeten con todo y el desprecio que tienen por la vida. Pero aquí no hay absolutamente nada y uno cae en cuenta de que la gente no está preparada, pues, ¿no? Bien lo has señalado tú, una pena decirlo, pero ¿qué clase de personal está contratando la municipalidad y qué clase de preparación les está dando? Entendemos que el sereno al que tú has querido entrevistar no quiere dar ninguna declaración frente a lo ocurrido, pero es importante, no sé, recoger, ¿no?, de qué manera los preparan, cómo los reclutan. Ahí hay un patrullero. A ver, Marcos, si te acercas al serenazgo. A ver, vamos a acercarlo. Buenos días, señor. Este, en el tema de la preparación, pero quisiera preguntarle sobre las dos personas que trabajaban acá. ¿Ellos finalmente han sido separados, digamos, del serenazgo? Ellos son de turno noche, pero no sabía decirle nada sobre eso. ¿Ustedes los conocen? ¿Por qué creen que no habrían reaccionado de repente? No sé, la verdad. Son de turno noche y yo soy de turno mañana. Ahora están encargados, luego de esto, a vigilar esta zona, a darle seguridad. Siempre vigilan acá los compañeros de la mañana, de la tarde y este de la noche que pasó. Y una consulta, ¿ustedes cómo los preparan para enfrentar la delincuencia? Porque vivimos tiempos en que no dudan ellos en jalar el gatillo, en hacerle daño. Sí, no sé, de repente compañeros tuvieron miedo o algo, no sé, de verdad. ¿Usted ha tenido miedo en algún momento cuando ha estado, digamos, en una situación de así? No, pero, por ejemplo, yo estoy en la tarde, en la mañana y no me ha sucedido esas cosas, felizmente. ¿Hasta ahora no tenemos? Sí, ajá, no. ¿Y los preparan ustedes, digamos, físicamente, psicológicamente? Sí, tenemos capacitaciones y eso. Pero no sé qué habrá, se habrán bloqueado los compañeros o algo. ¿Es una zona complicada acá? Sí, casi, ya sí. Ok, muchas gracias al amigo. Bueno, vemos que se puede conversar. Evidentemente quedará ya en una investigación que tendrá que llegar a un punto en el que saber qué pasó con estos dos efectivos de serenazgo. Porque han sido, digamos, dos los efectivos más la víctima contra otros tres, ¿no? Eran tres contra tres, pero por algún motivo tal vez no pudieron reaccionar. Y teniendo una silla, ¿no? Porque, por último, si está, digamos, armado con un cuchillo, esto te sirve igual para protegerte. Pero, ¿qué habrá pasado realmente, Claudia Pamela? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, bueno, ahora ya a raíz de esto hay, digamos, una vigilancia más seria acá, en esta parte de San Juan de Miraflores. Sí, claro, porque al menos si es que no pudieron actuar para defender al hombre que estaba siendo asaltado, pudieron correr para alertar, ¿no? Utilizar sus radios o sus teléfonos para avisar de lo que estaba pasando. No, no hicieron absolutamente nada. Así que esperemos que la municipalidad haya tomado cartas en el asunto para reforzar ahí el trabajo de capacitación de su personal sobre cómo actuar, ¿no? No pedimos que se inmolen, no les pedimos que sean, pues, unos héroes, ¿no? Poniendo en riesgo su vida, sabemos que tienen limitaciones. Pero en este caso sí pudieron al menos correr y alertar a algún patrullero cercano o llamar a las autoridades, a la policía, avisar de repente para que los puedan capturar y de alguna manera proteger a este hombre, ¿no? Bien que ya esté el serenazgo ahí, pero ya es cuando la leche ya se derramó del cántaro, ¿no? Uno tiene, ¿no?, los polos en esta situación. Hace unos días veíamos serenazgo de otro lugar, ¿no?, no de San Juan de Miraflores, en claro abuso de autoridad con una persona que vendía fruta, ¿no? Se le fueron encima, agresivos, matones. Pero lo que vemos acá es el contraste, ¿no?, totalmente. ¿Y eso qué quiere decir? Ni lo uno ni lo otro, pues, porque el personal de serenazgo debe estar preparado para precisamente afrontar situaciones dentro de los procedimientos señalados por cada una de las municipalidades. Ni pasando el límite, ni no haciendo absolutamente nada, que es lo que vemos ahí en las imágenes. Una pena por San Juan de Miraflores, ojalá que esto no sea solo reactivo, pues, ¿no?, porque ahí está la patrulla, ya están todos tras la denuncia, pero esperemos esto se corrija. Gracias a Marcos Matías por la información a las seis.